¡No! Todas las brujerías del brujito de Mulu Pú Se curaron con la vacuna, con la vacuna de una luna La vaca de Mulu Pú no podía decir ni buh El brujito la embrujó y la vaca te embudeció Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Mulu Pú Se curaron con la vacuna, con la vacuna de una luna Los chicos eran muy buh, burros todos de Mulu Pú Se olvidaban de la lección o sufrían de tarampión Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Mulu Pú Se curaron con la vacuna, con la vacuna de una luna Ha sido el brujito de Mulu Pú Ha sido el brujito de Mulu Pú Uno y único en Mulu Pú Que lloró, patió y mordió cuando el médico lo pintió Y después se bajó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Mulu Pú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Te curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna Te curaron con la vacuna, luna, 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 luna ¿Qué pasa! Gracias.